Hola Nicolás, Jennifer, buenas noches a los amigos de TV Perú Noticias. Estamos en los exteriores del Estadio Nacional. Ya se viene disputando el partido entre Alianza Lima y Deportivo Los Chancas por la novena jornada del torneo Apertura. Una fecha decisiva para el equipo de Alejandro Restrepo por el hecho que viene de tres derrotas consecutivas y de darse hoy un resultado adverso para el equipo íntimo se vendría la noche para el estratega colombiano. Rápidamente vamos a ver el panorama que se vive acá en el Estadio Nacional. Ya los hinchas han ingresado casi por completo al estadio, al primer escenario deportivo del país. Y bueno, algunos quizás por ahí apresurosos para poder ingresar al estadio. Como lo indicaba, se vivió una fiesta también en las afueras por parte de los hinchas del Deportivo Los Chancas. Un colorido musical lo que mostraron los hinchas de Antaguay. Les vinieron en caravana a alentar a su equipo. Acá hay algunos hinchas que están a la perspectiva, creo, del partido. A ver, amigos, si me permites un minuto. A ver, ¿cuánto gana hoy Alianza? ¿Cuánto gana? Acá tiene el temor. A ver, amigo, hoy Alianza, ¿cuánto gana? Tres a uno. Tres a uno. Con la presión de que... No, ya creo que el equipo ya se está engranando, y así que ojalá que saquemos el partido adelante. Eso es lo más importante, ¿no? Para los intereses. Para allá con confianza para los partidos de Copa Libertadores. Y sobre todo viene Copa Libertadores. Así es, una etapa dura que nos toca, pero con confianza. Ahí vamos. Arriba Alianza. Arriba Alianza. Así es, Nicolás. Jennifer, el ambiente que se vive en el estadio nacional ya empezó, como le indicaba, el partido entre Alianza Lima y Deportivo Los Chancas. Gracias.